Hijo de puta, tenés que no vi cómo le comía la orejita al bombón con gran almofén y estaba poniendo a mi bombón, bombón, dice ¿Estabas comiendo la oreja paloma? ¿La oreja paloma? Sí, sí, y luego la aplastaba... Cintura para abajo es una obra que tiene de telón de fondo la España del pelotazo y digamos que va en paralelo esa crisis con una crisis social, económico, sexual de esta pareja Una crisis de pareja con un escenario, con un telón de fondo que es los estertores de la cultura del pelotazo la gente que ha pasado sobres por debajo de la mesa y que ha vivido de tejemanejes e influencias ¡Tú cállate! Mira, no voy a empezar con el olvido de que te lo estás inventando de que no hice nada, de que estás paradita porque eso, eso sería muy parecido a pedirte, perdón y eso, eso sí que me debería no ser a mí así que hazme lo que te dé la gana y jódete con tu puta imaginación Es la picaresca en el siglo XXI es una función que retrata una España muy reconocible y que retrata muchas características de nuestra naturaleza de la naturaleza de los españoles, no de todos pero sí de una buena... ¡Hombre! ¡Ey, esto te borramos en mí de borrar! ¿Cómo la vas a borrar? ¿Y qué te cómo la vas a borrar? ¿Tú eres tonto o qué? Victoria está en un momento de decadencia sexual ya no es objeto de deseo, ya tiene 50 años y entonces ya tiene la menopausia y ya sabe que no liga lo que ligaba antes que esa era su alma de seducción y era su soporte entonces en este momento ella se siente bastante temerosa sobre todo de perder a su pareja marina con el mejor fútbol ¡Cállate tú! ¡Follata a mí, ignorante! ¡Follata a ti, es lo único que me hace! ¡Eso lo hacía como un perro excitado! ¡No va a conseguir nada porque aún no sabía ni quién era! ¡Un inútil escritura para arriba! ¡Un animal! ¡Más de tenaxia! ¡No mante, lo juro! Antonia ya... ella tiene un espectáculo de monólogos que prácticamente... o sea, tiene muchos monólogos de Félix pero ella escribe también, se dirige ha hecho dos largometrajes aparte de cortos a mí me tenía un poco diciendo a ver si se va a dejar dirigir El trabajo no ha sido un trabajo donde Félix me ha dirigido ni Dunia, sino me han dado los guiones yo lo he hecho y yo me lo he guisado yo me lo he comido esta es la primera vez que nos encontramos los tres haciendo esta obra de teatro ¡Como el coño de la Bernarda! ¡El coño de la arena! ¡Ay, te roba! ¡Se cuarta! ¡El coño de la arena! Jorge Monge y Luis Miguel Seguil son dos actores que están a la altura de las circunstancias y estar a la altura de las circunstancias cuando la prota es Antonia San Juan no es fácil y yo creo que tenemos un verdadero tour de force de tres actores espléndidos dejándose los restos Estamos nerviosísimos esperando que guste mucho que se transmita lo que queremos lo que hemos querido decir que por supuesto se diviertan Bueno, tienen que venir a ver de cintura para abajo porque es una comedia porque en momentos de crisis hay que pasarlo bien porque es divertida porque lo estamos viendo todos los días en la tele y verlo en teatro con una escritura tan buena como la de Félix Sabroso y bajo la dirección de Dunia Yaso y acompañada por Luis Miguel Seguil y por Jorge Monge no os lo podéis perder así que os espero en el Teatro Bellas Artes de Madrid y verlo en el Teatro Bellas Artes de Madrid